Más allá del festejo por el importante premio de artes escénicas que acaba de coronar sus respectivas carreras artísticas nos complace tenerlos esta noche aquí entre nosotros para reconocerles también su entrañable aporte al cine cubano el de antes y el de ahora el mismo que guardará para siempre la memoria de lo que no puede conservar el escenario y el celuloide inmortaliza pero también más allá del teatro, el cine o la televisión del talento excepcional y las dones polifacéticas con que ambas, Rosa y María de los Ángeles han enriquecido estas manifestaciones durante décadas de entrega al mundo del espectáculo reconocemos y rendimos tributo hoy a lo que sus presencias significan como símbolo de cubanía como sello de identidad con el que millones de espectadores de distintas generaciones de cubanos se identifican como parte de nuestro patrimonio cultural verdaderas divas ya que no es aquella que se fabrica por ardiles y hegemonismos publicitarios sino la que se forja golpe de profesionalismo y calidad de sacrificios y desgarramientos de tesón y perseverancia son estas las estrellas auténticas las que iluminan no solo una pantalla o un escenario sino todo el imaginario colectivo de un pueblo que personaliza con ellas ideales, sueños, fantasías pidiéndoles solo a cambio la luz son estas las estrellas que necesitamos y siempre necesitaremos en nuestros firmamentos son estas las estrellas en las que menos ahora cuando otros cielos intentan apoderarse de los nuestros podemos prescindir a María de los Ángeles, a Antana a Rosa Fornés nuestras estrellas, sí nuestras divas, sí nuestras primeras damas del espectáculo el agradecimiento el homenaje y el inmenso cariño del cine y los cineastas cubanos que lindas palabras que lindas, que lindas, que lindas palabras mi amor invitamos también a compartir el homenaje a tres realizadores de cine cubano que han estrechamente trabajado con ellas se trata de Juan Carlos Taurío Miguel Torres y Daniel Díaz Torres en nombre del Instituto ay Dios mío de mi vida miren tendré fuerza para cargar con esto ay que belleza que belleza mira que lindo que cubano que criollo ay que un beso ay mi vida que tonta muy linda de veras la verdad la verdad es que ahora me decía María Bajito con estas con estas demostraciones que nos están dando con todos estos homenajes nos vamos a tener más del corazón vamos a vivir muy poquito después de todo esto porque de verdad que nos sentimos yo para que les voy a contar yo estoy emocionada al máximo y María igual aguantando pero gracias gracias a ustedes amigos compañeros mi pueblo nuestro pueblo de Cuba gracias a ustedes gracias a ustedes que es orgullo nuestro gracias gracias con todo el alma y con toda la vida y con todo el corazón nosotros sabemos que ustedes este regalo lo van a disfrutar por muchísimos años y vamos a hacer esto y mira más que los regalos más que la cosa que significa el recuerdo y el precedero de lo que ha significado esta noche están las palabras de ustedes las palabras tuyas las palabras de Daisy que también pertenece a ese círculo de gente que no solamente le ha dado tanto a nuestra cultura no solamente cinematográfica sino teatral a la amiga a la mujer cubana que ha sabido brindar todo el caudal de su talento y ponerlo al servicio de quien merece más que todo esto el pueblo el pueblo para nosotros es un verdadero regalo la presencia de ustedes en la noche de hoy por eso me atrevo a decirle en nombre de todos muchas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes 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 gracias a ustedes